Mira, hay mucho paño que cortar, hay muchas noticias, y hoy en la tarde, esta fue una de las noticias que a muchos nos llamó la atención y que para algunos tampoco fue gran sorpresa. Y se los voy a leer, dice, Tribunal sobrecee a Francisco Javier Arrasuris tras declararlo como enajenado mental, tras haber sido acusado del delito de tráfico de personas por irregularidades laborales con ciudadanos paraguayos. ¿Se acuerdan de este caso? ¿Qué les parece esto que pasa en la sexta región? Y particularmente con Francisco Javier Arrasuris que ya venía anteriormente con otros problemas por robos de agua en el norte, y ahora lo declaran, digamos, enajenado mental y queda todo como en suspenso. Claro, es un sobreseguimiento temporal y potencial. Las extrañas tengan a hablar. ¿Qué querés que te diga? Me hace pensar una vez más que parece que la justicia no opera para todos igual en nuestro país. Pero, ¿te pones en duda que él esté enajenado mental? Yo creo que está enajenado mental hace mucho tiempo, quizás. Ah, bueno, que hace mucho tiempo. Claro. A 30 años tarde. A 30 años tarde llegó el diagnóstico. No, pero bueno. Pero sigamos con la noticia de hoy. Digamos que queda, digamos, sobreseguido, digamos. Yo, honestamente, creo que esta es una forma de zafarse de la justicia. No sé, me recuerda mucho el día que se salvó Pinochet en Londres porque tenía un problema también mental y llegó aquí, se paró y empezó a abrazar al mundo. La verdad que son tetras, o sea, tretas que nosotros ya los chilenos conocemos muy bien y que a mí me parece que cuando la gente no tiene recursos, la justicia no opera de la misma forma. Tiene una manga distinta para operar en determinados casos. Álvaro, ¿crees? Sí, de hecho, por esa línea yo tengo una postura un poco distinta a la que tiene el alcalde en el sentido de que he visto en diferentes encuestas que se critica bastante al sistema judicial. O sea, en las distintas encuestas de percepción es percibido como uno de los organismos más corruptos. Pero creo que falta mucho al mejorar. En el tema de fiscales, ya hemos visto varios de los casos, probablemente vamos a entrar en ello. El tema de los jueces, el tema del activismo judicial. Yo creo que es importante también empezar a generar cambio en este mismo poder. Empezar a evaluar, empezar a que las elecciones no sean los ojos. ¿Qué lo evalúa? ¿Qué lo fiscaliza? ¿Qué lo revisa? ¿Cómo se eligen? ¿Cuáles son los méritos que tienen? Yo creo que todos estos casos un poco dañan la imagen que tienen los chilenos del poder judicial. Diana, ¿y a ti cómo cuando te enteraste de esta noticia? Bueno, me sorprende porque me parece que todo este caso de los inmigrantes explotados por Francisco Javier Arrazuris me parece impresentable. Una vergüenza. Me parece que uno no puede aprovecharse de esa manera de gente más vulnerable, más débil, que está buscando una oportunidad de trabajo. Ahora, no sé si poner en duda que este enajenado mental. Yo creo que efectivamente ahí hay unos peritajes del Hospital Psiquiátrico de la Universidad de Chile, de diversas personas. Así es, del Servicio Médico Legal. Yo quisiera creer que efectivamente él está enajenado mental. Suerte para él, o no sé, o mala suerte, porque tampoco uno va a creer que nadie esté enajenado mental y que no esté en sus cabales. El hombre está enfermo, tuvo un derrame cerebral después de que salió este caso, ¿se acuerdan? Cuando se enfrentó con la ministra Marte. Diana, la pregunta que me hago yo es si él estaba enajenado mentalmente cuando empieza, digamos, a traficar, digamos, con estas personas paraguayas y los trae de manera ilegalmente. Eso es propio de un delincuente y no de un enajenado mental. Porque fue, recordemos, parte del historial fue candidato presidencial, fue senador. O sea, Max prometió terminar con la UF, pero... Yo, bueno, o sea, de la misma manera que me... Quiero aclarar que me invitaron en el panel anterior para dar a alguna lista judicial y con el mismo profesionalismo como abogado quiero responder a este tema. El tema de enajenado mental es un atenuante que está consagrado en el Código Penal para personas que no pueden enfrentar un proceso por tener algún tipo de problema. Si eso está acreditado por las instituciones pertinentes, por el servicio médico legal, por los peritajes psicológicos, yo la verdad es que no tengo mucho más que opinar al respecto. Mira, Max, acá hay una parte que dice, sin perjuicio de que en la eventualidad de que su condición de salud evolucione, la persecución penal... ¿Por qué? Porque el sobresedimiento es temporal. ...podría seguir adelante. Porque el sobresedimiento es temporal. O sea, creemos que él se puede mejorar mentalmente. O sea, a ver, lo que ocurre es lo siguiente. El sobresedimiento que es una forma que tú puedes, en términos coloquiales, impedir la continuación de un proceso porque no se dan determinadas circunstancias, ¿ya? Y cuando se sobresedimiento, el sobresedimiento puede ser temporal o definitivo, dependiendo si se extingue la responsabilidad o no. En este caso entiendo que el sobresedimiento es temporal. Es decir, si más adelante se comprueba que él puede afrontar un tribunal... Yo no he leído el informe, yo no he leído los peritajes, yo no tengo idea si este señor definitivamente se volvió loco o no puede comparecer a un tribunal porque tiene una enfermedad que se puede curar. Yo no tengo idea, pero la resolución judicial, lo que es importante es que si la situación de salud cambia, evidentemente el proceso se puede reabrir. Yo creo que, sin ser abogado y sin tener los elementos técnicos, pero si el servicio médico legal y el hospital clínico de Ciudad de Chile, y después se dice que si esta persona se llega a mejorar es porque hay posibilidades de que se pueda mejorar. Por supuesto que sí. O sea, por ejemplo... Ahora, él no va a querer mejorarse. O sea, por ejemplo, te pongo un ejemplo... O la familia no va a querer que se mejore. O Gonzalo, te pongo un ejemplo que puede ser tremendamente... Pero no puede ser tan fácil engañar a las instituciones, o sea, si no cualquiera se podría pasar por enajenado al mercado. No, te pongo un ejemplo, si alguien está en un proceso y cae en un coma, supongamos el caso de Cerati, estoy poniendo el ejemplo. Entonces, bueno, ¿qué hago con este caso? Este señor no puede comparecer, no puede ser juzgado. Bueno, lo sobredeseo hasta que se mejore. Se podría mejorar. Ahora, yo respecto de entrar en esta bravata de los jueces, que la justicia... Yo quiero aplicar el mismo criterio que aplicamos del antes para el ciudadano Matías Vega. Aplicar prudencia de que hay procesos abiertos. Yo no creo que la justicia de este país esté corrupta, y ni mucho menos que ya esté... Nadie puede confiar en nada. Eso pasó en la Unidad Popular y gracias a Dios ya no puede.